Bon pomerillo, estamos aquí los representantes del Centro Piamontés Villa Elisa en un nuevo micro de Amando Nuestras Raíces un programa pensado para recuperar nuestras tradiciones, nuestras costumbres todo el legado que nos trajeron nuestros abuelos piamonteses y que después se transformó en lo que es hoy esta hermosa ciudad de Villa Elisa hoy en nuestro micro vamos a hablar de los juegos tradicionales los juegos tradicionales es algo muy valioso para darlo a conocer porque nuestros abuelos trajeron ese legado también como les decía esas costumbres, lo transmitieron a sus hijos que nacieron acá en la Argentina y esos juegos como por ejemplo las rondas infantiles, el juego del ajedrez el juego de las canicas, le llamaban ellos al juego de las bolitas, de la bolilla y muchos otros juegos más primeramente vamos a hablar de lo que es el juego de la morra o murra que es un juego muy apreciado acá en la ciudad de Villa Elisa que hay mucha gente que lo practica, lo sabe cuando uno no tiene conocimiento de lo que es el juego de la murra que le decimos acá pero es morra, ese juego nos parece algo muy raro porque es un juego de manos, morra significa, se empezó a jugar en Egipto los egipcios lo empezaron a jugar, luego se transmitió al imperio romano a la Roma antigua y los romanos a donde ellos colonizaban a donde el imperio romano avanzaba en época de guerra se enseñaba el juego de la murra en las tropas era muy practicado, es un juego que significa 10 dedos de manos abiertas donde los dos participantes, porque se participa en pareja los dos participantes esconden sus manos y luego a través de gritos, de sonidos, de expresiones muestran la cantidad de dedos y el otro debe adivinar es a través de gritos, porque es así el número 0 en el juego de la murra no existe es a partir, el mínimo es el 2 y bueno, y gana el que adivina la cantidad de dedos que expresó el otro bueno, cuando en la época del fascismo en Italia se prohibió este juego porque generalmente lo jugaban en los lugares donde se consumía bebidas alcohólicas y como estaban en guerra, los jugadores se enardecían luego de unas bebidas y llegaba a producirse serias discusiones entonces en esa época fue prohibido pero lo jugaron y se juega hoy en día en muchos países europeos en muchos lugares y fue transmitido acá a nuestra patria, a nuestra Argentina también vamos a recorrer el parque de nuestro querido museo donde hacemos el micro y vemos que hay unas personas conversando hay una señora que es descendiente de Piamontese que se ha encontrado con una turista que nos está visitando y bueno, y están dialogando sobre los juegos de la infancia yo les estaba explicando a todos los televidentes es que los juegos tradicionales que nos legaron nuestros abuelos piamonteses muchas veces en los niños eran juegos de rondas rondas infantiles y hay una que todavía se juega en Italia en el norte principalmente que es el del pañuelito escondido consistía en hacer una ronda varios y uno que se elegía realizaba tenía el pañuelito tiene o tenía el pañuelito en la mano y corría y se lo tiraba a alguien y si estaba distraído y no se daba cuenta que tenía su pañuelito iba al centro y si no si se daba cuenta lo tomaba trataba de correr al que se lo había tirado y si lo atrapaba iba ese al centro así que bueno y la mancha también todo ese juego la carrera de embolsados la carrera de embolsados también es un juego que viene de nuestros abuelos inmigrantes y es un juego que lo pueden realizar los niños los mayores los adultos mayores es muy divertido así que son cosas muy lindas para recordar y traerlas a la realidad a este momento para que los chicos de hoy puedan también vivenciarlo y bueno y así con el motivo de lograr disfrutar de una infancia feliz ¿no es cierto? una infancia sana una infancia feliz como la que tuvimos nosotros eso era lo que queríamos transmitir en este micro sobre el tema de los juegos tradicionales que muchos persisten están se practican se realizan y otros bueno han quedado un poquito en el tiempo pero vale la pena conocerlos para poder disfrutarlos para poder ver cómo realmente la diversión sana se hace en familia y se hace con amigos y se hace con amigos y se hace con amigos que no se hace con amigos que no se hace con amigos